Durante el año 2023, lamentablemente, la Cruz Roja Costarricense atendió a 18 niños menores de 10 años, producto de un atropello. Tres de ellos perdieron la vida en el lugar. Es por eso que, de cara al inicio del curso lectivo 2024, la Venemanita brinda a la población las siguientes recomendaciones. 1. No permitir que los niños crucen en las calles solos o en lugares en donde no sean pasos peatonales. 2. Utilizar los dispositivos de seguridad como sillas o booster. 3. Si viaja en motocicleta, mantener todas las medidas de seguridad correspondientes. 4. Respetar los límites de velocidad en las zonas escolares. Además, es importante para vivir en un año lectivo sano que los estudiantes realicen los protocolos de lavado de manos. Además, también instamos a los alumnos a pedir ayuda a un adulto responsable cuando por alguna razón se sientan incómodos o en riesgo. Para este inicio del curso lectivo, la Venemanita está lista para atender cualquier emergencia. Le recordamos hacer el uso correcto de nuestros servicios. Ante cualquier emergencia, por favor llamar al 911.